Te extraño tanto, tanto, ahora que te fuiste, sé que tienes razón en molestarte así conmigo, y yo te quiero tanto. Tienes que regresar, sé que fue mi error, te quiero disculpar, perdóname. Si es que me amas, vuelve mi amor, dices que me amas tal como soy. Si es que me amas, vuelve mi amor. Te sigo extrañando cada vez más y más. Mi pobre corazón, sin ti está muy triste. Dices que me amas, de corazón. Si es que me amas, vuelve mi amor. Dices que me amas, tal como soy. Si es que me amas, vuelve mi amor. Dices que me amas, tal como soy. De corazón, si es que me amas, vuelve mi amor. Gracias por ver el video.